Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos en una entrevista más de esto que yo creo que será una serie si así nuestro divino creador lo permite. Y estamos hoy con Héctor Estrada, el mismísimo Bowser. ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, muy contento, un poco pues estresado a final de cuentas por toda la locura que ha sido lo de la película, lo del doblaje, lo de la canción y todo esto ha sido una locura completamente. Pero bien, digamos que dentro de lo que cabe, súper. Quiero hablar sobre eso porque yo sé que cuando algo genera impacto, pues como que acá los fans lo disfrutamos y lo gozamos y cantamos la música una y otra y otra vez. Pero para ti como la persona que es la voz, el intérprete, el que está detrás de todo esto, ¿cómo has manejado estos días que me imagino que han sido una total locura? Pues es un poco difícil, no, no difícil, es extraño porque si se hubiera estrenado la película y yo hubiera tenido un par de semanas de vacaciones hubiera sido genial. Pero no, básicamente estamos combinando la locura, los mensajes que me llegan, los amigos diciéndome, oye, mira, este video es viral y así, ¿no? Todo eso lo estamos combinando con el trabajo normal del día a día, de nueve a seis, a veces más, ¿no? Entonces, este, es muy bonito, obviamente, porque lo ponía en un tuit, ¿no? Son compañeros los que me han estado hablando para felicitarme, me los encuentro cuando voy a trabajar y me tratan muy bonito, me dicen cosas muy padres. Y pues también la gente, ¿no? De repente, este, que me dice, oye, acabo de salir, ¿no? Este, mucha gente, mucha gente me dice, acabo de salir de verla y te la rifaste, ¿no? Entonces, este, pues me llena de alegría, me hace el día, todas esta semana y cachito, ya semana y media, ¿no? Este, pues he estado muy contento recibiendo mucho cariño de la gente y al mismo tiempo atendiendo, ¿no? Las cosas de vida adulta que, pues que todo adulto tiene, ¿no? O sea, está ahí la combinación, está chida. Excelente. Bueno, Yael, ¿qué tiene, qué tiene para Héctor en esta noche? Primero, Héctor, también, como ya lo dijo Antonio, muchas gracias por estar aquí hablando con nosotros. Y siguiendo con el tema de la canción, como, pues como actor de doblaje de un personaje tan importante como Bowser, te tocó darle un giro diferente o al menos un giro más latino, hacer tuya la canción que causó tanto revuelo en el mundo. ¿Fue complejo ese proceso de ejecutarla, de llevarla a un terreno más de nosotros? ¿Cómo fue toda esa parte? Para la canción, el proceso, pues bueno, afortunadamente no es una canción muy larga, entonces, este, no fue como muy desgastante ni nada. O sea, afortunadamente la adaptación ya estaba hecha para cuando yo llegué a la tril a grabarla. Y este, y a partir de ahí, de la mano con Luigi, la fuimos llevando, él me explicó, me dice, oye, este, sí es Bowser como el personaje, pero también es, este, Jack Black metiendo su cuchara, impregnando su estilo en todo lo que hace, ¿no? Sabemos que es, no es el gran actor, pero cuando combina su actuación con su música y todo, ¿no? Este, y se llegó Black Jack y hizo suyo, este, el proyecto, ¿no? Entonces, este, nos fuimos por ahí. A final de cuentas, pues al ser doblaje, pues sí tiene que haber un, una guía, ¿no? Del original. Yo creo que el latinizarlo tiene mucho más que ver con la adaptación que en sí con la interpretación, ¿no? Pero, este, estuvo padre porque tuve que explorar como ciertas partes que no, yo nunca había trabajado al momento de explotar completamente en una canción, ¿no? Y, este, tampoco es como que tenga tanta experiencia, este, cantando para doblaje, ¿no? Tengo ahí algunas, algunas cosillas, pero no tantas, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia muy loca y muy chida el, el aprender a soltarme y a explotar como lo requería la canción, este, fue, fue muy chido, muy padre. Bueno, yo, yo tengo que hacer una, una pregunta que me resultó interesante porque fue algo que vi por las redes sociales. Se viene videoclip a lo sabor latino. Se viene videoclip. Sí, fíjate, creo que lo ideal hubiera sido que, que el encargado de, de la promoción hubiera hecho algo así, ¿no? Creo que hubiera sido un hitazo y una producción mucho mejor de la que estamos, este, haciendo con mucho amor, con mucho cariño. Este, afortunadamente, tengo ahí un par de amigos que saben hacer cosas, ¿no? Yo cuando era adolescente, la habilidad de mis amigos era abrir cerveza con la boca y así, entonces, este, este, afortunadamente tengo un amigo fotógrafo que sabe de luces, tengo uno que es súper creativo, tengo, conozco como 100 ingenieros de audio, entonces, esperamos que quede súper esa parte, ¿no? Entonces, este, sí, lo estamos haciendo con mucho cariño dentro de nuestras posibilidades, simplemente para, porque la gente lo está pidiendo, no, no porque realmente yo vaya a lucrar o algo con eso, simplemente es una cosa que a mí me está divirtiendo mucho hacer y que la gente lo está pidiendo, entonces, pues, vamos a darle lo que, lo que pide el público. ¿Cada cuántas veces te ha tocado cantar en las últimas, no sé, en la última semana y media o dos semanas? ¿Cuántas veces has tenido que cantar la canción? Fíjate que tengo la ventaja de que soy una persona muy grande, soy, o sea, soy alto y soy gordito. No sé si le doy miedo a la gente o la cara que pongo cuando me piden que cante, ¿no? Que pongo una cara de como de, je, 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 nada va a pasar, ¿no? O sea, bueno, y aparte no me lo han pedido tanto porque la gente lo escucha todo el tiempo, ya están hartos, ¿no? Lo comparo un poco con el Baby Shark de aquella época, ¿no? Que los primeros días fue así como, ay, qué canción tan simpática, ay, es para niños, ay, el abuelo, este, Shark, ¿no? Y de repente llega, ya, estoy harto de esa canción, me la quiero sacar de la cabeza, ¿no? De repente llego a estudios y uno que otro amigo me dice, ya, estoy harto de ti, ya no te quiero escuchar, no me hables, ¿no? Es chistoso. Este, pero sí, no han sido tantas, de repente sí, gentecita que me dice, pero, y, pues sí, lo que pasa es que para doblaje y para, en mi trabajo en general no, no puedo ser una persona tímida, pero muy en mi interior yo soy una persona muy introvertida, muy tímida, que si pudiera estaría encerrado en un cuarto frente a una computadora, encerrado en mis cosas todo el tiempo. Entonces, este, te digo, para, para el trabajo en sí, pues ahorita más que está como siendo muy popular el proyecto, no, pues no puedo ser una persona así que se encierre en su mundo, ¿no? Pero, pero soy tímido, entonces sí, de repente como que no, no propicio tanto que la gente me pida que la cante. Ahorita, Héctor, mencionabas que Jack Black, pues como lo escuchamos en la versión de Estados Unidos, dotó a la canción y al mismo personaje de un carisma distinto, pero si tú en territorio mexicano entras justamente a redes sociales, a Twitter, etcétera, mucha gente está hablando de tu trabajo, de lo bien que lo hiciste, de cómo le diste también ese toque, ese carisma a Bowser. Entonces, mi pregunta es, conociendo también quién va a interpretar los personajes, el elenco original en Estados Unidos, ¿en un principio existe algún punto de presión que tú digas, ay, bueno, tengo que hacerlo de este, lo que este actor, etcétera? O cada quien como que hace su trabajo y no piensa mucho en el elenco que se estableció ya. Pues fíjate, no es tanta presión, porque literal es a lo que me dedico, o sea, todos los días escucho y veo a un actor, ya sea que esté hablando en inglés, que hay más o menos entiendo, o que esté hablando en cualquier otro idioma, pero estoy viendo la actuación tanto de voz como de imagen de un actor y doblaje no es imitar, porque doblaje es sincronizar tanto como la voz, como la actuación, como la idiosincrasia que se llama como la cultura, esta parte que decimos de pasarlo a una cultura más latina, ¿no? Entonces, este, los que hablan inglés, bueno, específicamente los estadounidenses, pues tienen un cantadito, ¿no? When you're talking about it, ¿no? Entonces, pues ni modo que uno llegue y diga, este, ¿de qué estás hablando? No, suena horrible, no suena a nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, por eso, doblaje no es imitar, doblaje es pasarlo a español latino, aparte, o sea, ni siquiera a cualquier español, es un español latino, ¿no? Entonces, escuchar a Jack Black no es imitar a Black Jack, es simplemente entender qué es lo que está haciendo el personaje y entonces, con la guía que tenemos, este, pues darle, darle las intenciones que necesita, ¿no? Y, este, entonces, por ese lado no fue presión, porque te digo, es algo de lo que estoy acostumbrado a hacer, más bien mucha emoción, porque, pues, si hubiera sido cualquier otro proyecto de imagen, yo no hubiera doblado a Black Jack, ¿sabes? No, sí, es una experiencia muy chida porque, este, pues es Black Jack, o sea, es buenísimo, todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces, está, está muy padre. Realmente, creo que se sintió más presión el hecho de que la gente quería a Joaquín Cosío, este, también conocido por ser el Cochiloco, ¿no? Este, la gente estuvo ahí pidiéndolo, de repente cuando salió el tráiler y vieron que no era él, hubo gente que dijo, oye, pero no suena mal, ¿no? Entonces, ya había gente que me defendía a mí, gente que defendía al Cochiloco, entonces, este, el Cochiloco saliendo a decir, ¿saben qué? Pues yo por mí sí, nada más que me hablen, ¿no? Este, creo que sí se hizo más presión por ese lado que dije, tengo que entregar un producto súper bien hecho, porque si no, internet me va a comer y van a pedir a gritos al Cochiloco para la, para una secuela o para cualquier otra cosa, van a decir, no, Estrada, ¿qué? ¿no? Sí, creo que la presión iba más bien por ese lado. Y es justamente muy valioso porque, porque insisto, o sea, hiciste un trabajo tan impresionante, dotaste al personaje de un carisma y de una forma maravillosa que actualmente, yo insisto en que uno entra a redes sociales y ya no hay debate, o sea, ya el debate se acabó, ya es Héctor Estrada, es Bowser, y se callan la boca todos, y eso es, eso es muy valioso también, ¿no? Sí, imagínate cómo me siento, ¿no? Fíjate, he visto un poco de diferencia entre cuando son páginas que hablan de doblaje, no, o por ejemplo como ustedes, ¿no? Si, si ustedes suben el video, la gente va a decir, ah, pues es que Estrada, Estrada, Estrada. Pero luego cuando te encuentras como videos así de Facebook, que son como de cosas más random, todavía sí te encuentras gente así como de, ay, no es el Cochiloco, yo quería el Cochiloco, ¿no? Es como de, neta, ¿no te diste cuenta que no es el Cochiloco? No, o sea, gente que no está como tan involucrada en el doblaje, pues todavía como que sí lo extrañaba, ¿no? Porque es como más de la cultura en general. Pero sí, la mayoría de la gente está muy contenta, y pues eso me pone muy contento a mí. Yo, yo tengo que, que, que felicitarte. Hacía lo mismo con, con Marta. Tuvimos la oportunidad de hablar con él el pasado jueves, y, y le decía lo mismo. O sea, los felicito porque es tomar este trabajo que se hablaba mucho de los Star Talent, y que era una conversación, este, en redes, y un debate grande, y es tomar esto, y hacer lo suyo, dejarlo todo, y regalar un producto que la gente amó, que la gente ama, y, 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 que está contenta. Que yo, de verdad, yo los felicito a ustedes por haber aceptado ese reto, haber aguantado todo el tiempo, como me decía Mark, que, que tuvieron que, que estar calladitos hasta que se le dio la oportunidad de hablar, ¡Ey, yo soy Bowser! o cosas así, y de verdad que tengo que felicitarlo en mi admiración por eso. Sí, y Mark también tenía la presión de que querían a Rubén Cerda, ¿no? Este, que si bien a lo mejor, como por la edad, no le iba tanto, pero Rubén Cerda para doblaje no es un Star Talent, ¿no? O sea, Rubén Cerda ha hecho más doblaje del que la gente se imagina, y este, su hija es directora de doblaje, me ha tocado la fortuna de trabajar con ella, y este, y pues sí, teníamos ese riesgo, yo en algún momento le dije a Luigi, oye, si de repente te dicen, ¿saben qué? Vamos a cambiar Estrada por, por el Cochiloco, pues avísame, no seas gacho, ¿no? Porque imagínate tantos, tantos meses esperando que salga la película para que no, no salga mi voz, ¿no? Sería, hubiera sido una experiencia ahí súper extraña, este, pero él me dijo, ¿sabes qué? Este proyecto no necesita Star Talents, o sea, Mario se vende solo, la gente la va a ir a ver como sea, entonces no necesitamos, y aparte, el hecho de que, ok, no son Star Talents, son actores de doblaje, pues sí, pero la gente iba a querer a Mario Castañeda, y este, y, no, o sea, sus actores de doblaje favoritos, muy respetable que los quisiera, ¿no? Pero ahí es cuando Luigi dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no es que, no es que no quisiera a los actores de doblaje más conocidos, simplemente como que esos actores no iban 100% con el personaje, esa fue la selección que hizo, siento que fue mucho más consciente, más allá de si este actor es conocido o si no, porque tenemos a Raúl Anaya, ¿no? Que este, pues para los gamers es conocido por ser el Master Chief, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que no dijo, ah, pues voy a agarrar a puros desconocidos, porque no todos somos desconocidos, ¿no? Entonces, este, a final de cuentas se arriesgó con actores que no estaban en el foco de los fans, ya no digamos de la cultura en general, simplemente de los fans de doblaje que somos, no, este, no estaban como tan en el foco y se arriesgó y le salió. Sí, o sea, realmente, realmente le salió, le salió como uno dice y quedó muy bien, o sea, quedó muy bien y yo lo felicito, de verdad, yo respeto mucho, acá en Puerto Rico, ¿verdad? Sucede esto siempre y es que acá las películas por lo general a nosotros nos llegan en inglés por toda nuestra situación política y bla, 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 esos son otros 20 pesos, otro tema, pero cuando llega la versión doblada, pues yo respeto demasiado el doblaje y si yo prefiero, si es animación, vamos a verla doblada, o sea, vamos a verla en mi idioma, porque sea como sea, quieran hacer lo que sea aquí en esta isla, yo hablo español, así que yo fui a verla y salí gozándomela y de verdad, te lo felicito por eso, de verdad, Yael, ¿algo más? Pues me gustaría preguntarle también a Héctor cómo vivió esta parte de las críticas, porque si bien ahora y desde su estreno la película se convirtió en un éxito total para la gente como una semana antes del estreno la crítica que pudo verla sobre todo de Estados Unidos empezó a compartir mucha información de que estaba mala la película, dando críticas fatales como actor de doblaje justamente antes de que se estrene la película y pues con esta parte de que la gente no ha podido dar un veredicto cómo se siente, es un proceso complicado o a lo mejor no le prestas mucha atención a esa parte de las críticas. Sí, se le presta atención por lo mediático que fue el, que es el proyecto, o sea, yo, como les dije, trabajo cinco días a la semana en doblaje de prácticamente de nueve a seis y este, pues no como, no es como que estoy al pendiente de cómo le fue en taquilla a todos, todos los proyectos que hago, ¿no? Este, pero este sí, entonces sí se sintió un poco extraño que dijeran, oye, la película está mala, yo sí, ¿en serio? O sea, pero yo tenía fe en que mucha gente salió a decir, ¿sabes qué? Pues es que son críticos de cine, entonces, ya sabes que es un oficio, una profesión, no sé qué sea, este, muy profunda, ¿no? No me gustaría decir la grosería que se me viene a la mente, ¿no? pero este, muy elevada, ¿no? Entonces, este, es Mario Bros, no vas a encontrar una trama enredada, no vas a encontrar un mensaje profundo, son colorcitos, ¿no? Nos gustan los colorcitos, el movimiento, las figuras, eso es, y eso nos entregaron, y todo el mundo está contento con eso, no pedíamos absolutamente nada más, en ese sentido, esperaría más de una segunda entrega, no creo que salgan así como Super Mario Bros 2, ¿no? Yo siento que se van a ir como que por las ramitas, ¿no? Si sale la película de Zelda, por ejemplo, ya no son colorcitos y figuras, ahí sí dices, a ver, ¿qué traes? ¿no? Este, no, ya, ahí ya empiezas a ahondar en las posibilidades que te brinda el cine, mientras, es nostalgia, y ya se, ya se dieron cuenta hace algunos años que la nostalgia vende, y fue lo que nos dieron, y nadie se está quejando. Me encanta, me encanta cómo mencionas las ramitas, porque siento que en lo más interior estás imaginando cómo esto poco a poco vaya a escalar para hacer un Smash Bros en un futuro y vamos a tener a Pikachu peleando con Mario y de momento aparece Bowser contra Link. me encanta, me encanta eso. Estábamos haciendo la broma cuando estábamos viendo la película, esperando los créditos, ¿no? Los animadores, los de la música, esperando los créditos de doblaje, ¿no? y decíamos, y de repente, la última escena post-créditos va a salir Nick Fury, ¿no? Con Mario así de, oye, vengo a hablarte de la iniciativa Smash, ¿no? Y me lo decía Luigi, él es un, él es un erudito de todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con Nintendo y demás, ñoñeces de ese tipo, y él fue el que me dijo, este es el primer proyecto de lo que va a ser este Nintendo Pictures, ¿no? O sea, es a partir de aquí, me dice, yo necesito actores que se puedan comprometer por lo menos 20 años con su personaje, porque es el nuevo Marvel, o sea, tiene, digo, siempre y cuando hagan las cosas bien, que estamos todos como con esa esperanza de que se hagan bien las cosas, tiene un potencial tremendo, porque son historias que no hemos visto, son personajes que no hemos visto, o sea, ya vimos cómo está Marvel haciendo así como de, ah, miren, ¿se acuerdan de este personaje que nadie se acuerda porque es súper intrascendente? Pues le vamos a hacer su película, ¿no? Este, y Nintendo no, Nintendo tiene una cantidad de material para explotar que si no lo hacen se verían muy mal, ¿sabes? Es la oportunidad que ellos tienen, o sea, literalmente es la oportunidad que ellos tienen, y no creo que lo vayan a desperdiciar. No, no creo, o sea, hay billete en esto, y con lo que ya lleva Mario, ya, yo creo que sí tienen como para trabajar en algo decente, ¿no? o sea, vamos a hablar, vamos a hablar en, como se dice, a calzón quitado, o sea, literalmente, ya Mario superó lo que hizo Atman 3, Atman 3 que te presentó al villano de toda tu nueva fase, que te va a llevar a la próxima película de los Vengadores, que Mario aplastó a Atman. que tampoco le fue bien en la crítica específicamente al villano. Exacto. No, esto es lo que me van a dar los próximos 3, 4 años, ay, no, también salí en eso. Ya él. Bueno, una, una última pregunta de mi parte es que ya sabemos que tienes una trayectoria impresionante. Tampoco tanto. Bueno, impresionante, la verdad, o sea, es un trabajo fenomenal. Entonces, en cuestión de, bueno, entrando un poquito en el mundo de los superhéroes, que justamente hablabas de Marvel, me gustaría saber a lo mejor de Marvel o de DC, si hay algún personaje que te haría muchísima ilusión doblar, sobre todo de cara al futuro, por ejemplo, pues con el nuevo universo que se viene de DC, de James Gunn, o incluso con Marvel y con todas estas fases, todos los héroes que vienen adelante, ¿hay alguno que te haría particular ilusión? No sé si sea una causa perdida, por lo menos en Marvel. O sea, de gustarme me encantaría, ¿no? Es muy poco probable que de repente Marvel saque la película de un personaje que sea nuevo para el universo de cine, ¿no? que agarren así de todos los personajes que tienen, que agarren uno, que me llamen al casting, que me quede, este, y que sea un boom, ¿no? Sería increíble, pero, este, no sé si vuelva a salir, Sholum se llama, ¿no? Porque tristemente, aunque es un personaje que me gustó, el de, el que sale en Ant-Man 3, que es como el foco, el que tiene la cabeza de lámpara, este, fue un honor para mí hacerlo, fue muy divertido, fue la primera vez que trabajé con Pepe Toño Macías, entonces, para mí eso ya fue una gran experiencia, ¿no? Y poder estar formando parte del universo cinematográfico de Marvel está súper genial, pero lo matan, ¿no? Entonces, este, pues no sé si ahí se acabó mi participación en el UCM, por otro lado, ya me quité la espinita, porque, este, en DC, bueno, no, no específicamente para DC, pero ya hice un Batman en doblaje, y fue un Batman también, a mí me encanta la comedia, entonces, hice un Batman muy divertido, este, Batman va al show, este, como de Jimmy Fallon y eso, pero de, el de Elmo, entonces, este, es así como de, hola Elmo, ¿cómo estás? ¿no? Y entonces, el come galletas se acerca y le dice, oiga señor, este, ¿está bien de la voz? ¿Quiere un té o algo para que se le aclare la garganta? Y dice, no, no, así hablo para mantener mi identidad, ¿no? Este, y técnicamente, ya fui Batman, ¿no? Entonces, este, puedo poner ese logro desbloqueado en mi lista, y este, pero no sé, por ejemplo, DC sabe que Batman es garantía en taquilla, no, tampoco es como que le pongan malas historias a Batman, o sea, Batman sería una, una apuesta grande siempre, ¿no? Y constantemente están cambiando al actor que hace a Batman, ¿no? Entonces, eso habría, abriría una posibilidad de alguna vez hacer un personaje así de choncho, no creo que vaya a pasar, pero sería genial, ¿no? Yo, tengo que realmente agradecer por este tiempo que nos ha regalado, ha sido una charla muy divertida, de verdad, creo que ya él también la ha pasado muy bien, así que, nada, quiero terminar escuchando piches. Este, sí, muchas gracias también, yo me divertí mucho, este, se ve que disfrutan esto, este proyecto que están haciendo, ojalá que les vaya muy chido, este, gracias por todo el apoyo, por el interés, ¿no? Y, ¿qué más? Pues nada, muchas gracias, este, la gente que nos ve, síganlos, y síganme también a mí en mi Twitter, y en mi TikTok, porque, pues ahí, ahí va a haber sorpresas, ¿no? Bueno, el videoclip, el videoclip, creo que ya no es una sorpresa, pero, ya, el cerebro lo, sí, este, y, esta que dice, yo sé que gobernaremos al amanecer, pinches, 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 ¡ah! Yo te quiero, ¡oh! Genial, genial, Héctor, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, Héctor, un placer, mucho éxito, suscríbanse, dejen sus comentarios, y sigan enviando su amor, a Héctor, y a todo este equipo de trabajo, de Super Mario Bros. Movie.